La misma de defectos, porque nadie es perfecto, es que estás y estoy aquí, es mi única verdad, piénsalo, que mi amor es diferente. Nos cuentan los horóscopos, que es difícil cambiar de voz, pero estas manos vas atándonos, y nos las dejan separarnos. Reconocen este tanto, tu pureza de intenciones, de estos días inhumanos, donde buscas soluciones, de todo aquello que me importa, y volver a hacerlo aquí y ahora. Que mi amor es diferente, no necesitan para siempre. Es la suma de defectos, intentando ser perfectos, es que estás y estoy aquí, es la única verdad, piénsalo, y amor es diferente. Si preguntas ni respuestas, no te verás, no dudes de mí, si te quedas, será para mí. No dudes de mí, no dudes de mí, no te verás, no dudes de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!